Dios, me preguntara cuántas veces he pecado, seguramente le diría, no lo sé, le diría quiero ser mejor persona. Omar Gélez, nacido el 15 de febrero de 1968 en Valledupar, se destacó desde temprana edad por su talento musical. Su carrera despegó en la década de 1980, cuando fundó la agrupación Los Diablitos, una banda que se convirtió en una de las más influyentes y queridas dentro del género vallenato. A lo largo de los años, Omar no solo se ganó el respeto y la admiración de sus colegas, sino que también el cariño incondicional de sus fanáticos. Gracias a su carisma y la dedicación a su música. Entre sus composiciones más célebres se encuentra canciones como Los Caminos de la Vida, Tú, Busca un Confidente y Que Vuelva. Estos temas no solo se convirtieron en éxitos indiscutibles en Colombia, sino que también resonaron en diversos países de América Latina, convirtiéndose en himnos de amor, desamor y vida. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, quienes expresaron un profundo dolor a través de un comunicado oficial. Con un inmenso pesar, informamos que nuestro amado Omar ha partido hacia la eternidad. Agradecemos las muestras de cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles, manifestaron sus familiares. La comunidad vallenata ha expresado su tristeza y luto a través de múltiples mensajes en redes sociales. Varios artistas del género han rendido homenaje a Omar Geles, destacando su invaluable contribución a la música y legado vallenato. Hoy el vallenato está de luto, perdemos a un gigante, a un maestro que nos enseñó con su arte y su humildad, escribió Jorge Celedón. Además de su carrera musical, Omar Geles será recordado por su calidad humana y su disposición para apoyar a los nuevos talentos en el ámbito vallenato. Su influencia perdurará en las generaciones futuras de músicos, que seguirán interpretando y manteniendo vivo su legado. En el mundo de la música se despide Omar Geles, un ícono vallenato cuya voz y composiciones continuará rondando los corazones de sus seguidores. Su legado marcado por la pasión y el amor por la música permanecerá intacto. Recordaremos siempre la grandeza de su talento y el impacto de su vida y su obra. Gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en una próxima ocasión.